Bien, a continuación llegamos a la parte de la cuarta muestra de folclore aragonés dedicada a homenaje. Queremos homenajear con ella a dos personas que han estado trabajando, como decía al principio, en favor del folclore aragonés, manteniendo su pureza y difundiéndolo, uno por Aragón, el otro prácticamente por todo el mundo, como son José Iranzo, el pastor de Andorra, y Camilo Ronzano, el gaitero de las parras de Castellete. A ellos, don Ramón Sáñez de Baranda, alcalde de Zaragoza, en nombre del pueblo de Zaragoza, les va a entregar una placa en homenaje y al gaitero de las parras también le va a entregar una dulzaina aragonesa, copia de la dulzaina del tío Tioso de Alcañiz, uno de los dulzaineros históricos de Aragón, que es la dulzaina que recuperamos en esta muestra de folclore. Quiero homenaje a dos grandes hombres de nuestro folclore y de nuestro arte aragonés. A Camilo Ronzano Aguilar, el gaitero de las parras, entregándole una placa que dice así el 16º Ayuntamiento de Zaragoza a Camilo Ronzano, el gaitero de las parras, por su labor de tantos años en mantener viva la dulzaina aragonesa, uno de los tesoros más preciados de folclore aragonés. Inmortal ciudad de Zaragoza, 11 de octubre de 1982. Enseguidamente, a José Lanzo, pastor de Andorra. Una de las grandes voces de Aragón, uno de los hombres que ha dedicado su vida a cantar la tierra aragonesa, viva José Iranzo, viva Andorra, viva el Baja Aragón. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Felices fiestas! ¡Adiós! ¡Felices fiestas!